Hablo Lin Suan del Instituto de Negociación acá en Estados Unidos y vamos a ver la negociación eficaz y cómo ser un buen negociador. Lo voy a hacer bien corto porque he visto videos sobre esto horrorosos. Punto número uno, ¿qué tenemos que ver para ser eficaz? Tenemos que ver, ¿no es cierto?, que toda negociación se da porque hay una diferencia, pero cuidado. Yo lo aprendí con Roger Fisher, un profesor de Harvard Business School, Harvard Law School, de la Universidad de Harvard acá en Boston. Dice, no nos podemos focalizar en las diferencias, tenemos que focalizarnos, aprender de las similitudes. Eso es lo que nos va a ayudar a generar este acuerdo, ¿no? Que nazcan de que hay diferencias, que tenemos diferencias, perfecto, totalmente de acuerdo. Esas diferencias están, pero no podemos focalizarnos en las diferencias, sino la reunión la vas a hacer demasiado dura. Durante la reunión tuya, lo más positivo va a ser trabajar en similitudes y ahí ir construyendo. Lo que es interesante, y que no podemos negarlo, es que en las diferencias vos podés conseguir elementos que te ayuden a generar más valor. Porque una diferencia, para mí algo, que es una diferencia con vos, pero yo no lo valoro, a mí me da lo mismo, pero vos sí lo valorás. Y ahí está la diferencia. Entonces, sí yo lo pongo en la mesa. Y eso nos va a ayudar a ambos, ¿no? Esa es la gran... Entonces, gracias a esas diferencias, se da la negociación. Si no, no ves en negociación, ¿no? Pero la gente que se focaliza en eso, por lo generalmente se focaliza en el problema. Y tu foco tiene que estar en la solución. La persona que busca entender el problema es bárbaro, pero tenemos que focalizarnos en la solución. Vos y yo estamos negociando, suponete yo estoy negociando, estamos negociando vos y yo. Los dos tenemos que ser uno en contra del problema. Los dos tenemos que buscar soluciones que ambos, digamos, sí las hagamos, pero hacia ese problema. El problema no puede ser vos o el problema no puedo ser yo. El problema está acá, ¿no es cierto? Nosotros dos tenemos que ir en contra de eso. Entender los intereses tuyos y los míos. Entonces, de esa forma vamos a trabajar en cómo solucionar ese problema o ese dolor. Que lo puedes tener vos, lo puedo tener yo, ¿no es cierto? Y así se va dando. No, no vayas a las posiciones. Y es que Harvard trabaja mucho en esto, en que hay veces que la gente se clava y se pone una posición, lo que ellos quieren. Pero es mucho más inteligente trabajar y entender en los intereses del otro. Si uno trabaja en los intereses del otro, la solución se hace mucho más fácil y hay sinergia, hay la posibilidad de creatividad en la negociación. Pero bueno, estamos en que, no, yo quiero esto porque yo lo dije, no, yo quiero, yo no dejo que el otro entienda realmente cuál es mi interés. No es porque yo lo dije, es porque esto es lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Ah, entonces, ¿te interesa satisfacer estas necesidades? Sí. Bueno, ¿estarías de acuerdo si podemos satisfacerles de esta otra forma? Y siempre y cuando estén satisfechas, estoy de coso. Por eso, prepárate, prepárate. Está la hojita acá abajo, está el link, vamos a poner el link, donde tenés 10 preguntas. Estas 10 preguntas son 10 preguntas fáciles, fáciles para entender, para comprender tus intereses, para especular cuáles pueden ser los intereses de la contraparte. Entonces, cuando vas a la negociación, si querés ser un negociador eficaz, ya entendés, ya sabés cómo podés trabajarlo. Cómo podés ver, cuáles son, qué es lo que vos presumís que son los intereses de ellos. Y en base a eso, haces preguntas, haces seguimiento, en vez de monopolizar la palabra, que uno de los grandes problemas es de los negociadores que lo único que hacen es hablar, hablar, hablar. Así que no te olvides, baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo. Y suscríbete al canal, porque hay más videos sobre esto. Por ejemplo, opciones, alternativas, intereses, los 7 elementos del método de Harvard que te ayudan a dar una radiografía, etc. Pero bueno, sigamos con otro punto para ser un negociador eficaz, ¿no? Que es, no consideres al otro como tu enemigo. Y esto parece simple, pero hay gente que lo primero que hace es que se enfrenta y pone de enfrentación. En mi nuevo libro, ¿no? Y con todos nuestros clientes, hace ya 5, 8 años que ya lo hemos cambiado, no le decimos la contraparte, le decimos el héroe. Y voy a decir, ¿cómo? Sí, mi contraparte es el héroe de la película. Es la persona más importante. Pero no quiere decir que yo tenga que satisfacer las necesidades. Como el héroe, no necesariamente el héroe tiene que besar a la chica, ¿no? Exacto. O sea, que la película puede terminar o no puede terminar bien para el héroe o no, o no tan bien para el héroe. Pero lo importante es que prestemos atención, que estudiemos, que trabajemos con él. Que veamos cómo él se mueve, cómo él trabaja, cómo verle las cartas al héroe. Y si nos ponemos en contra de él, no vamos a poder entenderlo. Por eso es, él no es el enemigo, es el héroe. Que eso me va a ayudar a entender los problemas que él tiene. Me va a confesar los problemas, me va a explicar sus necesidades. Me va a buscar interactuar, ¿no es cierto? Vamos a buscar interactuar entre ambos, entendernos entre ambos, trabajar de esa forma, ¿no? Esa es la importancia que tiene, que nos ayuda a que sea, ¿no es cierto?, mi héroe y no un enemigo, no una contraparte. Trabajá, pensalo en eso, porque te va a ayudar mucho. La flexibilidad, los elementos más importantes en toda negociación, justamente se consiguen cuando estás bien preparado. Cuando estás bien preparado, estas son 10 preguntas simples, en 15 minutos las haces. Pero, te va a ayudar a que en el momento de la negociación, como hablábamos, nosotros trabajamos, vos y yo trabajamos en contra del problema. No trabajamos en contra de nuestra, en contra de each other, ¿no? Entre nosotros. Pero, listo, pasemos a otro, pasemos a, ¿cómo ser un buen negociador? Un buen negociador, primero la persona que se prepara. Ese es, eso es obvio. ¿Por qué? Porque si yo me preparo, no te hago perder el tiempo. Si yo me preparo, entiendo lo que quiero y en vez de estar pensando lo que voy a decir, yo ya sé y estoy pensando lo que vos me estás diciendo. Que eso ayuda muchísimo. El buen negociador es una persona que es más flexible. Una persona que interactúa y que respeta a la otra parte. Entonces, pensar en la flexibilidad, interactúa respetando la otra parte, sabiendo cómo pedir. El buen negociador practica, ve cómo pide. Estudia cómo va a pedir a las cosas, cómo va a desarrollar una propuesta. No va a una negociación sin una propuesta. Y créanlo, hay muchísimos negociadores que van sin propuesta a negociar. Y esto es previa de tiempo. Por eso, suscríbete y mira otra vez los videos nuestros. Que los estamos haciendo continuamente. Y si te interesa alguno de los cursos nuestros, obviamente, están todos invitados. Pero en este momento estamos como saturados. Porque los cursos nuestros son distintos. Trabajamos de la mano con cada persona. No es que nosotros damos el curso, vas y te metes. No, 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 no. Yo estoy involucrado, el equipo nuestro está involucrado en cada uno de nuestros grupos. Para ser un buen negociador, tenés que ser honesto. Mostrar esa coherencia. Mostrar ese ser profesionales. ¿No es cierto? Y a raíz, bueno, a diferencia de muchos otros expertos y negociadores. Yo sostengo que debes ser una persona que si estás bien preparada, sos una persona que te puede improvisar. Y en eso, acá está el libro, el arte de negociación de Michael Wheeler. Es de la Universidad de Harvard Green School. ¿Cierto? Este es uno de los mejores libros que hay en negociación. Y él habla, él explica, ¿no? Explica totalmente de la necesidad de ser una persona que improvisa. Hoy en día, no hemos dado cuenta, antes se lo veía mal. Pero los mejores negociadores es la gente que sabe improvisar. Y yo estudiando y sigo analizando, encontré a Dr. Seager. Dr. Seager que escribió el Mindsel, Mindsel Light. Este es un libro y este es un doctor que hace todo el análisis de las características de una persona. Y es comparable con las características de un muy buen negociador. Entonces, para ponerlo en el video, yo digo, bueno, creo que realmente hay que prestar atención. Hay que prestar atención en que el ser humano es como un río, ¿no? Que va a un lugar rígido o a un lugar donde es muy caótico, ¿no? Rígido, donde está toda la estructura o caótico, donde no hay estructura. Entonces, tiene que ir navegando entre medio. ¿Y qué es lo que nos hace falta para navegar entre medio? Te das cuenta, la negociación no puede ser rígido, que el otro no puede opinar. Pero tampoco puede ser tan caótico, que todos pueden opinar en la mesa porque no vas a llegar a ningún lado. Entonces, es lo mismo. La negociación tiene, es como un río donde están esos dos extremos del río. ¿Y qué es lo que él muestra que son fundamentales? Uno, es la flexibilidad. La flexibilidad que necesitamos. Yo siempre digo, si querés ser duro como un roble, tenés que ser flexible como un sauce, ¿o no? Te da esa flexibilidad. Después, ser adaptativo. Estamos aprendiendo, yo aprendo de vos, veo como vos, ves como vos entendés el problema y yo me estoy adaptando. Tengo que adaptarme a eso y después te influyo de otra forma, ¿o no? Estamos en ese proceso continuo de adaptación y de trabajo. Justamente por eso hablamos de que había diferencias, hablamos de que estamos trabajando juntos, no somos enemigos. Y ese es el buen negociador. Flexibilidad, adaptabilidad, coherente. La coherencia es fundamental y todos buscamos ese, buscamos al que es coherente. Es más, el ser humano quiere ser visto como coherente. Lo hizo Robert Cialdini en la Universidad de Arizona, donde hace libros y libros y libros, donde explica la importancia que tiene esa coherencia. Entonces, tenemos que mostrar y tenemos que demostrar y tenemos que trabajar en eso, con ello. Tenemos que tener energía, ¿no? Es otra cosa que lo dice D'Orto Segal. Tenemos que tener esa energía, ¿por qué? Porque a nadie le gusta que hay que estás negociando con alguien y se te duerme y que no ve energía de que las cosas van a seguir cambiando, van a seguir cambiando para mejor. Y tienes que ser estable. La estabilidad es clave y te va a ayudar mucho a que si estamos por lograr un acuerdo y vamos a tener que implementarlo, la estabilidad es lo que me va a decir a mí si quiero trabajar con él o con ella. Entonces, esas son características de un buen negociador. Y quería hacer este video porque he visto horrorosos videos, que todos hablan de esto o lo otro, pero lo que realmente en la práctica te va a servir es eso. No te focalizas en las diferencias, sino focalizarte en las similitudes y construir algo con la contraparte. Ayudar a la contraparte. No lo mires como un enemigo, mirarlo como un héroe. Mirarlo como una persona que es el héroe de tu película y tienen que trabajar juntos. Y características que tienes que tener, no solo honesto, profesional, improvisar, sino que tienes que ser flexible, adaptativo, coherente, que tienes que mostrar energía y que tienes que ser estable. Para que ese río vaya entre los dos bordes. Porque hay momentos en que vamos hacia el caos y hay momentos en que vamos hacia la rigidez. Se va a dar eso. Es indudable, es una negociación. Hay emociones y las emociones son las que van a jugar y que nos van a llevar a todos lados. Bueno, no lo quiero hacer largo. Pablo Linsuain, suscríbanse, por favor. Baja esta hoja. Te va a ayudar muchísimo para prepararte. Suscríbete y escribime acá abajo. ¿Qué otras preguntas necesitas? ¿Cuáles otras cosas? Este video ha sido gracias a varias de las preguntas. Y no decimos la persona, todo porque no, 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 no tiene sentido. Creo que lo más importante es que puedas ver el video y que puedas ver. Sí o sí te van a, en tus preguntas vas a ver que te van a poner un link, el link del video. Porque hoy contestamos a tres personas. Entonces van a ver el link del video. Ya sea estás en YouTube o estás en Facebook. Pero esto fue gracias a gente que dice, bueno, pero ¿qué es lo que es ser eficaz? ¿Qué es lo que es eficaz? ¿Cómo lograr ser un buen negociador? Pablo Linsuain, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos. Les mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.